Vamos A ver, atención, atención señores, ya atención, estamos en plena Panamericana Norte, hermanos, ya esto es lo que está sucediendo en plena Panamericana Norte, ya estamos grabando acá, señores el momento en que los venezolanos extranjeros están llegando acá, señores, ya de esta forma están llegando a Perú, hermanos y las autoridades los están permitiendo de esta forma, ya a tomar conciencia hermanos, esto ya no se puede permitir como peruanos acá en la ciudad, hermanos no es posible, no es justo que estén ingresando de esta forma los extranjeros delincuentes estamos en contra de eso no estamos en contra de la gente que viene a trabajar, estamos en contra de los ilegales reportando para Mix TV Perú eso es lo que está sucediendo desde el centro de Lima, hermanos, ya con Norte de esta forma están llegando los delincuentes a ver, ahí está, mírenlos ya, así llega a Lima, Perú y se ponen a robar en Lima, señores, ya no hay otra realidad a dejar sus propios comentarios hermanos, nos estamos viendo un saludo para todo el Perú